... Durante el fin de semana y a inicio de semanas, los medios de comunicación han reportado el tema de la tala de unos árboles en el Mirador Sur. El Mirador Sur, donde supuestamente una persona que hasta el momento no se ha identificado, esperemos que en algún momento lo hagan, ha talado unos árboles y que de hecho quien hace la denuncia es el ex vicepresidente de la República, Jaime David, que también estuvo en el Ministerio de Medio Ambiente, o sea, fue ministro de Medio Ambiente y conoce la importancia de este tema. Hemos tomado, vamos a recuperar estos videos que él colgó en las redes sociales, además de que otra persona también hizo la denuncia hablando de este caso, y para entonces más adelante yo compartirle una actualización de lo que hasta el momento ha ocurrido. Vamos a colocar, señor director, la denuncia que ha hecho el ministro, el ex ministro de Medio Ambiente y también ex vicepresidente de la República, Jaime David, y esa otra persona que hablaba en el video también referente a la tala de unos árboles en el Mirador Sur. Miren todos estos árboles cortados aquí, en el Mirador, todas esas ceibas descocotadas que le cortaron todas las cabezas, junto con amapolas, tacahuitas y árboles que sembramos en el Mirador, solo porque un dueño de apartamento de la Torre del Frente le molesta ver el mar, así es que pedimos, no entendemos por qué los ricos compran hasta el derecho de cortar los árboles para ver el mar. Buenos días, es lamentable este amanecer. Miren, ahí en la Fist Tower, en la Torre Quinta, vive un jeque árabe, menos no se le puede calificar como menos. Ese señor se ha empeñado en podar estos árboles en el cojito, cada equi cantidad de tiempo, porque le molesta la vista al mar. Le obstruye la vista al mar. Esto aquí fue un microclima. Tú pasabas del parque entero y cuando llegabas aquí sentías el cambio de la temperatura, por lo menos aquí bajaba 3 a 4 grados. Es decir, que esto es tierra de nadie. Ese señor, y él dice que él pagó 200 mil pesos para que le hicieran esto. ¿Y qué no tiene que ver con eso? Porque inclusive estuvo hasta, fue procesado y retomó de nuevo. Esta es la tercera tala que le hacen a esto. Observen esto acá. Aquí hay un cedro centenario, eso se fue de parque, eso se lo llevaron de raíz. ¿Quién? Ahora yo no sé si la autoridad del parque desconoce lo que está aconteciendo, porque en tu casa si tú desconoces lo que acontece, es decir, no es tu casa. Y yo estaba muy atento cuando allí se siembra Matita, doña Tamara y el equipo. Ustedes están escuchando lo que planteaba tanto Jaime David como esta persona, que hacen referencia de manera directa de alguien que no es la primera vez, aparentemente, de acuerdo a lo que dice el video, no es la primera vez. La alcaldía del Distrito Nacional, porque el Ministerio de Medio Ambiente había notificado que ellos no autorizaron esa poda, esa actividad. Luego entonces la alcaldía del Distrito Nacional emitió un comunicado confirmando de que en el Mirador Sur, efectivamente, se llevaron a cabo la tala de 17 árboles sin autorización y sin supervisión del departamento correspondiente. Eso fue el comunicado que ellos de manera inicial presentaron referente a este caso. Luego entonces ellos envían, dice, y voy a leer de manera puntual, la primera comunicación que ellos enviaron el día 18, es decir, el pasado lunes, si mal no recuerdo, o domingo, que estábamos a 18, la alcaldía dice, 17 árboles en el Mirador Sur sin tomar la, sin previa autorización. Ellos dicen que tras una investigación preliminar se pudo confirmar ese dato y que no fue autorizado por la Dirección de Foresta ni nada por el estilo. Ayer la alcaldía volvió a emitir otro comunicado precisamente referente a este tema y es que están dando a conocer que la persona que cancelaron y que, digamos, ellos cancelaron a dos personas que fueron las que ellos han identificado como responsables de este hecho. En un comunicado, dicen los colaboradores Osvaldo Alcántara de Jesús y Manuel, y Carlos Manuel Feliz Mota, quienes desempeñaban como supervisor de brigada y supervisor de operaciones respectivamente. Ellos dicen que procederán a entregar los resultados de una investigación interna ante la Procuraduría Especializada contra el Medio Ambiente para que profundice y establezca responsabilidades correspondientes. Esas dos personas, en este caso, son dos funcionarios de bajo nivel. Dos funcionarios de bajo nivel que obviamente no van a llevar a cabo, no van a autorizar o no van a permitir una tala de 17 árboles en el Mirador Sur, no en cualquier lado. En el Mirador Sur, no estamos hablando de una esquina de una casa donde no hay supervisión, donde no hay más vigilancia, no, estamos hablando del centro de la ciudad, porque el Mirador Sur es una parte excéntrica de la ciudad. Y no solamente eso, es un espacio donde va mucha gente, donde tiene afluencia de personas, donde tiene diversas actividades en el entorno. Hay muchas torres, hay muchos apartamentos que están frente al Mirador. Es decir, que no es un área cualquiera. Y al no ser un área cualquiera, por el mismo tema de que el nivel de quienes viven en el entorno, el nivel de conciencia que tienen, de la importancia que es tener, es estar frente al Mirador, que es un pulmón para todo lo que es la ciudad, que te da ese frescor, que tú puedes ir a ese espacio, no estamos hablando de personas que no tienen conciencia. Entonces, para alguien ir al Mirador Sur y cortar 17 árboles, no es verdad que los funcionarios de baja categoría lo van a hacer por mutus propios. Sin una autorización previa, eso no va a ocurrir. Y eso lo sabemos perfectamente en este país, porque aquí todo el mundo responde a fulano mandó, sultano mandó y sultana autorizó. Entonces, yo creo que el Ministerio de Medio Ambiente, y en este caso también la Alcaldía del Distrito Nacional, deben transparentar quién es la persona, porque todo lo que nos preguntamos es quién es la persona que mandó a tumbar esos árboles y que esos funcionarios autorizaron que se tumbara, porque no es cualquiera. Yo no puedo ir y decirle a uno de brigada, mire, túmbeme esos árboles frente al Mirador. O no puedo ir yo ni siquiera si supuestamente, efectivamente, pagó dinero para que se tumbe, porque necesita tener una vista armada. Esos funcionarios no van a tomar un dinero ellos de por sí para asumir esa labor. O sea, aquí todos sabemos cómo opera y cómo son las cosas en República Dominicana. Un funcionario de baja categoría, un servidor público, alguien que simplemente sea supervisor o encargado de brigada de esa zona, no va a tomar la decisión de cortar 17 árboles, porque no estamos hablando de uno. Si usted me dijera que ellos cortaron uno, pues está bien. Ellos dijeron, ah, sí, vamos a quitarlo para que mejore la vista, o qué sé yo, ese árbol, uno. Pero 17. 17 árboles. Esos funcionarios se van a atribuir o se van a achacar o se van a tirar, vamos a decirlo así, como decimos en lenguaje popular, ese muerto encima. 17 árboles, así, por así, ellos van a tomar esa decisión. Entonces yo creo que la alcaldía, de manera principal, que es la responsable en este caso y es a quienes respondían los funcionarios, debe saber que aquí no somos tontos con P, como decimos. Aquí no lo somos. Y se necesita tener respuesta de quién es la persona, quién es la persona que autorizó, no solo que pidió que tumbaran los árboles, sino quién le dio la orden a esos dos funcionarios de inferior categoría, esos responsables de brigada, para que ellos efectivamente ejecutaran. Porque todos sabemos la sensibilidad que implica el Mirador Sur, pero además el Mirador Sur está cerca del Ministerio de Medio Ambiente, o sea, cualquier cosa, si un funcionario va a hacer algo ahí, por lo menos si no lo hace por el tema de la alcaldía, debería tener la aprehensión del Ministerio de Medio Ambiente, que está próximo del Mirador Sur. Entonces, así por así, alguien no va a tomar esa decisión deliberadamente para llevar a cabo esa situación, esa tala de árbol, para darle una vista, pero si usted quiere vista al mar, usted no debería estar en el Mirador Sur, porque el Mirador se supone que ese es el pulmón natural que tiene esa parte del Distrito Nacional y lo que está destinada para tener los árboles, para que los árboles crezcan, para que le den la sombra, para que la gente vaya y pueda tener ese acercamiento con ese espacio natural, ese espacio de esparcimiento, que unos lo usan para ejercicio, otros lo usan simplemente para ir a sentarse ahí, otros tienen reuniones, hay múltiples actividades que hacen la familia, tanto en solitario como de manera unificada, van a celebrar cumpleaños, van a una serie de acciones que se tornan en ese espacio, entonces no es cierto, y eso, o sea, usted se lo puede decir hasta un niño de 5 años y no se lo va a creer, que esos funcionarios se tomaron esa atribución para cortar 17 árboles, no estamos hablando de uno, de dos, ni tres, 17 en un entorno y que eso no haya sido autorizado por una persona superior, eso nadie lo cree, a la mente de nadie cabe eso, y si esa persona, como aquí sabemos que cuando hay personas que tienen equifunción pública, porque entienden que el Estado es propiedad de ello, y una persona que se entiende que es un funcionario con una categoría que puede dar órdenes, también lo mandó a hacer, si en este caso ocurrió algo por el estilo, pues tienen que transparentarlo e informarlo, la alcaldía del Distrito Nacional está obligada con esa investigación interna, pero el Ministerio, la Procuraduría Especializada Contra Crímenes de Medio Ambiente, la Procuraduría de Medio Ambiente, en ese sentido, de manera específica, puede tomar esa denuncia de manera administrativa, no tiene que esperar que la alcaldía del Distrito le envíe un informe, no tiene que esperar la investigación de la alcaldía del Distrito estableciendo las responsabilidades internas, no, el Ministerio, la Procuraduría de Medio Ambiente está con la potestad de manera automática, por el rumor, porque el Ministerio Público opera con el simple rumor, activar la acción pública, y en ese sentido, comenzar sus propias investigaciones, que luego la pueden complementar con el de la alcaldía, que al final entonces pueden hacer el cruce, pueden establecer, obviamente, que la alcaldía, como tiene personería jurídica, puede ser parte de los querellantes, en caso de que se vaya a iniciar un proceso judicial, o un proceso sancionador en contra de estas personas, pues se suma como querellante ante el Ministerio Público para que les sirva de aval en esa investigación que están llevando a cabo, pero el Ministerio, la Procuraduría de Medio Ambiente, no tiene que esperar que la alcaldía del Distrito le envíe esa auditoría o ese informe, esa investigación interna que ellos están realizando, para llevar a cabo una investigación de ese sentido. Y es importante que lo hagan, porque aquí funciona mucho el tema de usted mandar señales. Y si queremos mandar señales, la primera parte que se tiene que comenzar es con este tipo de casos, de que alguien en pleno pulmón de la ciudad, en un espacio donde todos los ojos están colocados ahí, donde no estamos hablando de una situación que no tiene responsabilidad o no tiene un manejo interno autorizado, entonces decida talar árboles sin cumplir con el debido proceso. Y eso ya lo ha dicho tanto la alcaldía como el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces la alcaldía dice, se realizó, nosotros no autorizamos, nosotros no supervisamos, y por ende ya hay una infracción. Entonces, si en el centro de la ciudad, en una de las partes más importantes con relación a este caso, se hace esa actividad y no tiene una sanción o no tiene una respuesta como manda el protocolo que se tiene que enviar y como manda también la ley para el tema de la protección del medio ambiente, entonces le estaríamos dando una mala señal a la población de que cualquiera, como penosamente ocurre, sabemos que la persecución de los delitos ambientales aquí es bastante tímida, no solo en República Dominicana, en otras partes del mundo también, pero aquí es mucho más tímida, aquí no se toma tan en serio, hay un tema de violación de talar de árboles y siquiera hay una sanción drástica de manera inicial cuando se prevé con el tema de una medida de coerción o la sanción que pueden imponer, no se corresponde con lo que hayan hecho, sin embargo, hay que dar un ejemplo y yo espero que tanto el Ministerio de Medio Ambiente que la Procuraduría de Medio Ambiente y la Alcaldía del Distrito Nacional pues no dejen ese hecho que se diluya simplemente en los medios de comunicación y que luego ya los medios de comunicación no estén dando cobertura al caso, simplemente se pase la página y quede en el olvido. Yo espero que este caso no pase igual y que por lo menos se pueda establecer la responsabilidad de quién fue la persona que pagó o si pagó o quién mandó a cortar los árboles y quién de la alcaldía fuera de esas dos personas que son el eslabón más bajo que son los responsables de brigada de supervisión, quién por encima de ellos los autorizó para que también se lleve a cabo la tala de esos 17 árboles que repito que no estamos hablando de una cantidad, de una poca cantidad, no es uno, no es dos, no es tres, 17 árboles y para ellos tenía que contar con una autorización ya sea en voz, ya sea por escrito, ya sea por los mecanismos que usualmente utilizan, pero esa autorización debió llegar y como esa autorización llegó, esperemos que se transparente y que la gente pueda tener conocimiento y conciencia de quién fue realmente el responsable, de quiénes son los otros responsables, porque no estamos quitando responsabilidad a estos dos que la alcaldía ya ha identificado y ha suspendido, porque si lo ha hecho o lo ha cancelado, si lo ha hecho es porque algún nivel de responsabilidad ha confirmado, pero además de ellos dos, ¿quién es más? ¿Cuáles fueron las otras personas responsables de esa tala de árboles? Hacemos una pausa, señor director, al regreso, entonces vamos a hablar otro tema, también una denuncia que ha llegado a través de las redes sociales y que nosotros estamos investigando, estamos esperando que nos den más actualización por la entidad correspondiente, pero mientras tanto vamos a hacer la pausa, nos vamos a ella y si llega la respuesta más allá de la que nos dieron antes de comenzar el programa, también la compartimos con ustedes. ¡Gracias!